Ay, malagueño saleroso, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, y decirte niño hermoso, que eres lindo y hechicero, que eres lindo... Charito. Por favor, Reina, yo he regresado a esta casa, pero no quiero tener problemas contigo, yo tampoco. Ah, entonces, ¿qué si te ofrecen? Solo quería decirte que te admiro. Sí, te admiro mucho. Yo creo que tú no hubieras regresado a esta casa nunca. ¿Qué quieres decir? Que no sé cómo has podido volver después de tanto maltrato. Ah, se disculparon conmigo, pero te trataron como una esclava. Ah, Reina, a mí no me incomoda atender a mi familia, me molestó la forma en que se comportaron conmigo. Charito, tú ya eres demasiado buena. Así los perdonas tan fácilmente y ahora vuelves a atenderlos. La verdad, yo que tú, los mando al diablo. Bueno, no todos somos iguales. La verdad que para mí es un alivio que tú hayas vuelto. Sí, la verdad. ¿Puedes creer que apenas te fuiste, ellos pensaban que yo tenía que atenderlos? Que te tenía que reemplazar. Están locos. Yo solamente atiendo a mi marido y a mis hijos. La verdad que tú eres una heroína, Charito. No sé cómo haces para atender a todos. Me imagino que debe ser costumbre. Sí, pero es que son unos frescos. No pueden mover ni un dedo. Ay, sí, los he mal acostumbrado. Tengo que admitirlo. Sí. ¿Y doña Nelly? Ella también ya se pasa. Quiere que le hagan todo. Pero ella ha sido así toda la vida. Nunca va a cambiar. Ay, pero Charito, te tienes que poner fuerte. Bueno, ya lo hice. Por eso ahora me trata bien. Sí, pero solo lo hace porque sabe muy bien que sin ti la casa se viene abajo. Seguramente. Sí. Vamos a ver cuánto le dura, pues. Ah, pero eso sí, ¿ah? Si yo veo que te mandonean como les da la gana, yo misma les hago el party. No me parece justo que te traten así, pues. ¿Estás segura que no te molesta mi presencia en esta casa? Para nada, Charito. Por favor, al contrario. ¿No te digo que si no fuera por ti me estuvieran tratando como una sirvienta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué no te quedaste con Raúl? Bueno, cuando nos casemos y tengamos nuestra propia casa, todo será diferente. Aquí habían solo dos habitaciones. Hizo de dormir en la sala con los chicos. Pero lo que están sobrando ahí es Miguel Ignacio y la Gladys. Pero ellos no tienen a dónde ir. Ah, Charito, tú te pasas de buena. Gracias por halagarme. No, 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 no. No es ningún halago. Es una crítica. No puedes ser tan buena, pues, mujer. Por eso se aprovechan de ti. Ay, reina, quizá tienes razón. Sí. Por eso mismo, que ellos mismos hagan sus cosas. Pero es que a mí me encanta atenderlos. Ay. Bueno, pues ya. Allá tú. Ya. Pero eso sí, ¿ah? Si te mandonea, me avisas, ¿ah? Juntamos fuerzas y lo mandamos al diablo. Reina, ¿estás siendo sincera? Muy sincera, Charito. Yo siempre soy sincera. Soy directa. Yo sé que hemos tenido muchos problemas antes, discusiones. Pero ahora que has vuelto, es mejor llevar la fiesta en paz. Me alegra mucho escuchar eso. Mira, yo no tengo nada contra ti. Y espero que de ahora en adelante no volvamos a tener problemas. ¿A dónde va, Lucho? Yo no tengo la culpa, reina. Yo no he hecho nada. Yo no tengo nada que ver en su pelea. ¿Pero quién está peleando? ¿Qué? ¿No se están peleando? No, no he hecho nada.